Hola, chicos, 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 ¿dónde están? Aquí están ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Aquí estás Hola, amor, ¿cómo andamos? ¿Dónde estás? ¿Dani? Aquí ando ¡Pancracio! Ando muy fresco ¡Miren! Es la nueva ropa de Pancracio Hoy sí Oye, amor, es un poquito raro que se le vea como el ombligo un poquito más pálido, ¿no? Sí Te bronceaste de más arriba, ¿no? Sí, lo que pasa es que me eché crema para el pañal ¡Ah, ya! Bloqueador solar para que no te quemaras ahorita que vamos a hacer un viaje ¡Eso, eso, pañal! ¿Es verdad? ¿Dónde vamos a ir? Venga, venga, vamos a ir a... Este no, este no ¡Este señora a lo mejor vende cosas! Este se lo vende, se lo vende ¡Comida! Eh, 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 eh ¿Una manzana? ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡Me quiere quitar mis Robux! ¡No, yo no quiero nada! ¡Me quiere quitar mis Robux! ¡Pérese! ¿Qué pasó? ¡Se cortó! ¡Se cortó! ¡Ay, ya no se cortó! Bueno, vamos acá, vamos acá, chicos ¿Ya nos metemos? Sí, sí, sí ¡Aquí, aquí, rápido, métanse! ¡Eh, se están yendo! ¡Uy, qué señor! ¡No manches! ¡Ya valió! Bueno, hay que esperar... Esperar al siguiente... Al siguiente barco Bueno, alguien... ¿Alguien quiere hacer algo? Los voy a llevar a una gran isla del sur ¡Eh, mira, hay un montón de gente aquí! Sí ¡Holi! ¡Hola, gente! ¡Hola, extraños! ¡Hola! ¿Otro barco? ¿Otro barquito? ¿Otro barco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya apareció! ¡Ya apareció! ¡Ya apareció! ¡Ven, pálcra! ¡Ven, pálcra! ¡Entren, entren, entren! ¡Que se va, se va! ¡Uy, está todo oscuro! ¡Véntanse, véntanse! ¡Se busca algo! ¡Ay, alguien apagó la luz! ¡Ahí está, ya veo! Vale Ah, tenía que cerrar los ojos ¡Ah, estamos listos! ¡Vamos a ir a un viaje! ¡Rápido, saludo de vuestra Capi! ¡Ay, no me deja ir! ¡No voy a manejar, señores! ¡Dejen de pasar! ¡Yo tampoco puedo entrar! ¡Señor! ¡Eh, mira! ¡Hay un botón que dice get off! ¿Y para qué es get off? ¿Y si le doy qué pasa? ¡Ay, no, no! ¡Está aquí afuera! ¡No, no! ¡Ja! ¡Yo también estoy afuera! ¡Mira, en veintisiete, veintiséis segundos sale! ¡Veinticuatro, veintitrés! ¿Iremos o no iremos? ¡Hay que meterlos al último momento! ¡Vale, vale! Hola, amiga, ¿cómo andamos? Mira, hay una pelirroja aquí ¡Ay, cabrón! ¡Se me pegó mucho a la cara! Creo que va a ir al crucero donde vamos a ir Bueno, a la isla ¿Cómo andamos? ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres! ¡Ya me metí! ¡Vale, vamos a irnos! ¡Adiós, tontos! ¡Adiós! ¡Qué fácil, le doy a get off! ¡Pos, que te get off! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Uy, estamos viajando en el tiempo! ¡Vamos demasiado rápido! ¡Modo lento! ¡Ando bien pieso! ¡Ven ese rayo de luz! ¡Soy yo! ¡Mi nombre es Silvio Allen! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Vale, ok! ¡Vale! Ok, mira, la chica de aquí al lado puso emojis ¡Está buena la pose en la que se quedó el abuelo! ¡Mira cómo se quedó el abuelo! ¡Está como... No sé, quiero escapar de aquí ¿Cómo? ¿Modo flash? ¡Las chicas de aquí al lado están bailando! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡No vayas a la luz! ¡No vayas a la luz! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué es esto! A ver... ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿Qué me hicieron, eh? ¿Qué me inyectaron? Sentí un piquete ¡Cargando! ¡Vale! ¡Estoy listo! ¡Estoy emocionado! ¡Eh, por fin! ¡Tírense al agua! ¡Ah, no puedo! ¡Por favor, esperen todos! ¡Ay, Capitán, Capitán! ¿Estás diciendo algo? ¡Ay, hay que esperar a que todo les cargue! Porque son... Tienen malas computadoras ¡Digo... ¡Eh, vale! ...cuerpos humanos! ¡Uy, qué bonito está la playa! ¡Ay, qué guapo está el Capitán! ¡Ay, qué guapo está el Capitán! Acá, acá, mira, ahí está. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás soltero? Mira cuántos los tacos de guapura. Amor, ¿estás coqueteando con otro hombre en frente de mí? Claro que no, es mujer. Claro, mírale. ¿Por qué estás coqueteando con otra mujer en frente de mí? Digo, no es otra... ¡Ah! ¡Se cortó el audio de nuevo! Ah, ya, bueno, ya. ¿Qué pedo que le pasó a esta chica? ¿Cuál chica? Tiene una patita toda delgadita. Y está en chaparra. ¡No, pobre! Eh, no sé. A lo mejor un poco... ¡Ay, güey! Otra vez compilamos. El señor dice... ¡Lee lo que dice el señor! ¡Tengan un buen día! ¡Ah, no! ¡Qué genial día estamos teniendo! Están excitados de tenerme acá. ¡Ay, cabrón! ¡Pamé, güey! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hice caca? ¿Quién dijo caca? ¡El motor está con fuego! ¡Tirando tu turs! ¡Uy, se está quemando! ¡La isla, la isla! ¿Qué está pasando? ¡Oh, ya, ya! Estamos llegando a la isla donde nos vamos a perder. Digo, a quedar. Ay, abuelo. ¿Cómo andas? Eh, estoy viendo esa mano, eh. Escuchas como... ¿Tú escuchas como estoy respirando en tu nuca, abuelo? ¡Ay, qué creepy! ¡Me da miedo! Ay, abuelo, estoy viendo dónde pones la mano, eh. Estoy viendo tu mano, eh. Hola, Amiga843. Yo me voy, yo me voy. Ahí está. Rápido, salgan del bote mientras encontramos qué pasó con el motor. ¿Cuál motor? Ah, ok, sí. El motor. Ok, ahí dice... ¡Ve a explorar la isla mientras Bob inspecciona el bote! ¡Ten cuidado! Ok. ¿Quién es cerca del bote? Oigan, voy a activarle la música al juego que no la tengo activada. Ah, no, está muy fuerte, olvídelo, no voy a poner nada. Miren esto. ¿Y aquí es esto? ¡Ay, cabrón, ahí hay quien se echó un pedo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién se echó un pedo? Me cagué. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¡Oh, no, el bote está en juego! ¡El bote! ¡Que encontremos cubetas! ¡Que encontremos cubetas! Cubetas. ¿Qué es de cubetas? Ah, casualmente hay cubetas marinas aquí en la areca. ¡Eh, eh! Agarren la cubeta y métenle, echa, hay que echarle agua. Ahí está, ya tengo agua. ¡Eh, eh! Tengo agua rápido. Yo tenía miedo, carnal. ¿Y cómo le echamos o qué? ¡Ay, con click! Vale, vale. Ah, mira, aquí hay una escalera. Me voy a meter al barco. ¡Ah! ¡Me ahogo! Vale, voy a echarle agua. ¿Pero qué es lo que está? ¡Amor, te estás quemando! ¡No, no me importa! Tengo que echarle agua al barco para que no... ¿Cómo que no te importa? Nos vemos a quedar parados y no... Vale, viejón, dale. ¡Ay, le echarle agua! Pues esta ya está bonita, ¿eh? ¿Será que sí tengo que ir por más de agua o...? ¡Ah, sí tengo! ¡Me quemo, me quemo! ¡Uh! ¡Sí, se están quemando todos, aguas! ¡Ay, me ahogo! ¡Es que serían más lejitos! ¡Está hard, eh! ¡Está fuerte esto! ¡Que lo orinen, que lo orinen! ¡Ah, ah, ah! ¡Se está quemando! ¡Ay, el capitán está ahí metido, güey! ¡Te vas a morir! ¡Pobrecito Bob! ¡Pobrecito Bob! ¡Pobrecito Bob! ¡Ay, te voy a morir! ¡No, todavía no le pasaba mi número! ¡Eh! Pero por qué vas a morir... ¡Oy, ya vente para nuestras próximas vacaciones, ¿no? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Capitán! ¿Cómo que quiere ir ya más gratis? ¡Esa chica se está quemando a ida gratis! ¡Niña, no te quemes! ¡No, muchacho! ¡No, muchacho, por favor! Bueno, ya estamos pensando en la comida, ¿eh? En el futuro. ¡Ay, Bob! Ya está cocidadita. Yo aparto las pompis. ¿Y las piernas? ¡Eh, yo quiero pescado! Yo, a mí me gusta la pechuga A mí me gusta ¿De dónde vamos a conseguir pechuga? El abuelo está bien pechugón Ay, échale ganas Es muy elástica la carne del abuelo, ¿sabes? Es como chicle ¿Y cómo lo sabes? ¿Lo has probado? ¿Qué dice? ¿Has probado al abuelo? Siempre, todas las noches cuando él viene ¿Cuánto? ¿A dónde? Mi cuarto Oye, este señor ¿Qué? ¿Nunca va con ustedes a su cuarto o qué? No, el abuelo la verdad es que a mí no me le cuentas ¿Ah, soy el único? Sí Yo te los leo y te los explico Ah, me exprime Digo, si explicas Sí Abuelo, te amo Te ha mordido un perro Te ha mordido un perro Bueno, chico, a mí te les voy a contar un cuento Oigan, la niña se va a morir ¡Salvamos a vos! ¡Bob! ¡Bob! ¡Ya salió! Y se fue ¡Se murió! ¡Ah, no está aquí afuera! ¡Oh, hay que brazote! ¡El motor se ha roto! ¡Chupuchú! Vamos a tener que pasar unos días aquí para arreglarlo Ok Ok, Bob Parece que tendremos que quedarnos aquí unos días Sí, lo acabas de decir, güey Ok Tenemos un vistazo aquí para ver qué podemos hacer con esta isla Ok Qué buena onda, Bob Me cae bien Abuelo, chico, ¿le puedo contar un cuento? Exprúmelo, 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 abuelo ¿Qué? Había una vez... ¡Trust! ¿Te crees muy graciosa, verdad? ¿Te crees muy graciosa? ¡Arruinando mi chiste! ¡Chusti! ¡Chupcha! Es del 2040 ¿Cómo ha suelto mi cubeta? ¡Ay, me la puedo quedar! Voy a dejarla con agua, espérense ¿Qué está haciendo algo? ¡Eh! ¡Eh, chicos! ¡Eh! ¡Vengan cerca del bote! Como soy un ingeniero, puedo hacer esto con madera ¡Eh! Tierra Y puchipú En la playa Ok, que agarremos madera, tierra y puchipú en la playa Ok, hay mucha madera, tierra y puchipú Que consigamos madera Bueno, chicos, curiosamente hay madera marina aquí en la arena Vale, hay que agarrar todo Hay que agarrar todas las maderas Hay una botella en la arena ¡Oh, es una botella marina! Pero me quite ¿Marina? Marina, ¿cuál Mariana? ¡Hay una hoja! ¿Hija, pero de árbol? ¡Listo! Es que... Bueno De la que saca un humito verde ¡Ven, chicos! ¡Voy a construir un refugio! ¡Oh! ¡Mírenlo nomás! ¡Bienvenidos a Sim City! Esa habilidad y todo ¿Cómo te construyen? Bob, si te daba y no consejos Es arquitecto, ¿eh? ¡Mírenlo nomás! Aunque levantó mucho polvo Por eso le estaba coqueteando ¿Qué opinas, guapos? ¡Ah, ya! Interesante, mi amor Eh, pues está muy padre, Bob Y a mí me gusta Bob Esponja Bob el constructor Mamá Bob, yo qué sé Pero yo no hablaba de ese, Bob Aquí es donde nos quedaremos unos días Para descansar Parece que está siendo oscuro Allá afuera Ok, parece que tenemos que quedarnos A dormir ahí cerca, ¿no? Ok, vamos a... Vamos a darnos en la noche ¡Yay! Hay que agarrarnos todos de la mano Yo me sento aquí Ay, amor Hueles a sudor porque estuviste trabajando toda la tarde ¿Huela a sudor? Sí Menos mal, me oriné ese rato What the fuck Preferible leer a sudor que a pipí Tuve suerte Qué rico Oigan, chicos ¿Alguien empresta su cubeta? Te voy a hacer caca Oye ¿En qué momento aparecimos aquí? What the fuck Es verdad Amor, siéntate conmigo Podemos quedarnos calientes ahora Hay que contar el sueño de terror Ah, no tan... Ay, no puedo apagar la fogata ¿Me puedo quemar? No Bueno No, yo ya lo intenté Voy a derratar, chicos Y ustedes quédense a platicar Si quieren Ok ¿Será que si pongo la música ya vendrá? Oh, vale, ya La agarra si quieres A ver Vale, chicos Shh, 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 cállense, cállense Es momento de contar historias de terror ¿Me esperas? Quírate el popo Bueno, voy a hacer el popo Yo también Ven, Dani, acompáñame Ayúdame que salga el topo A ver, Dani, agáchate Ahí está ¡Ay, qué hiciste! Y bueno, amiga ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? A ver, listo Ya está Ay No, espera, espera Te quedó ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Qué rato! ¡Dios, Luis! ¡Dios, Luis! ¿Quién es ese señor? ¡Ay! Creo que acabo de invocar una popo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué están haciendo en mi isla? ¡Qué están haciendo en mi isla! Repítelo ¡Qué! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 Chicos, no manches Qué bien que acabo de hacer popo hace rato Está muy fuerte ¿Qué está haciendo popo cobro vida? A lo mejor tomo vida ¡Eh, estás hablando tú! That was rather strange Ah, sí, what's rather strange El doctor strange va a venir aquí Los Avengers ¡Sí! ¡Reúnanse! ¡Pum, pum, pum! Ok, vamos a dormir ¿Cómo nos venimos? ¿A dónde vamos a dormir? ¿Aquí? No sé, a ver, vamos Vamos a mimir Buenas noches No le toquen la nalga ¡Ah! La música está muy fuerte La voy a quitar de nuevo ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! Está lloviendo ¡Uy! ¡El cielo se está orinando! Eh Eh, eh, eh Good morning, everyone ¡Sprin Raider! Que está lloviendo afuera Está lloviendo afuera ¡Oh, yeah! ¡It is! ¡It is Mario! ¡Sí, está lloviendo! ¡Es Bob! Buenos días, chicos ¿Cómo descansaron? Eh, bien Supongo Muy bien, la noche Muy bien, la noche ¿Ya vieron un fantasma? Ah, los fantasmas no son reales ¿Cómo que no? Yo lo vi Lo mejor es como le entendió a Dani, ¿no? Sí Pero sí vimos un fantasma Nos dijo que Que Ay, ya no, ya no leí Ustedes deben estar soñando No, no estoy soñando No ¿Quieres pellizcame? No, no se va a pellizcar Bueno, ni modo Tenemos que procrear en esta isla No Eh, ¿qué haces con esa niña? Ya que no tenemos bote Estaba listo para procrear Pero bueno Eh Te voy a pegar Creo que le agradó mi idea Simplemente Nada más quería compartir sus ideales Vale, ¿qué dice el señor? Tenemos que conseguir comida al rato Voy a tratar de pensar en cómo sacan de aquí Y exploren ustedes si quieren Ok Dice que nos quedemos aquí Ok Oigan, ¿la música sigue muy fuerte? No Quiero poner la música del juego Ah, está muy fuerte Bueno, vamos a explorar la isla O dejamos que los otros no salgan Vamos a ver el volcán Te ve divertido Eh, eh Eh, espérate que quito la música Porque sí está muy fuerte Ya, sigamos Acá estamos en el volcán Vamos Aquí Vamos a explorar el volcán ¿El volcán? Eh, mira, hay manzana ¿Esto es un volcán? Aquí Oh, hablo a vos Parece que está con mucha tormenta, eh Tengan cuidado Eh, no podemos entrar Vale, entonces vamos a ir a otro lado El volcán no creo Bueno Eh, hay que tener cuidado ¿Qué tal si nos cae un trueno? ¿Eh? Eh, pues no lo sé, bro Es que los abuelos atraen truenos Ah, la posibilidad no Ay, no, que hay un trueno en el faro ¿Qué pedo no? Quédense debajo de una de estas ¿Caño un trueno? Sí, lo acabo de ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estamos en comida Así que parece que tendremos que encontrar algo Si no moriremos Eh, vamos a ver a... ¿Qué vamos a ver? Comida Ok Ay, Bob Las manzanas Es todo un cómico Ay, Bob Eh, que consigue algunas... No son manzanas, amor Son vallas Ah, las... Y vallas Las vallas Acá las... Uy Uy, puedo comer Ya, no sé Aquí hay cocos Pero cuidado con los trenos Te viendo cómo están cayendo Ay, no pasa nada No es como que me vaya a matar un treno, ¿sabes? No No digo No Dale más cocos, cocos Oh, su máquina Buen trabajo, chicos Buen trabajo Ahora te llevo mucha comida Oigan, oigan, oigan ¿Por qué tengo una manzana en la mano? Es una bola roja Yo tengo un coco Ah, dijiste que eran vallas Ah, digo, una valla ¿Qué dice? Parece que ha terminado de llover Ok Ok Yo también... Yo también me di cuenta que dejó de llover Que se va a hacer de noche de nuevo Oh En la noche se pasan cosas bonitas Déjenme pongo el sonido Cuida Esta vez no voy a hacer popo Porque invoco fantasmas ¿Qué dice? Let's steal for the night Nos preparémonos para la noche ¿Ya puedo poner la música? Ah Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita se me hace que se va a quitar la música ¿Verdad? Sí Claro Se está quitando la música, chicos Eso significa que en las noches pasan cosas malas Ya saben, el truco es hacer popo en la cubeta ahorita A la noche En la noche En la noche hay que quitar Digo, hay que poner ¿Qué sonó? Cada vez que como suena Niam, niam Mira, habla Niam, 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 niam Niam, 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 niam Ah, te estaba diciendo algo No, no, no Yo te No escuché lo que dije No habiendo como cogemos ¡Niño! Yo también, yo también No tengo agua Oigan, y los demás Vamos a dormir Mejor yo de una vez me acuesto Oye, sí es verdad Hay que dormir, a ver Vamos a dormir Ya me acosté Oye, amor Tú no lo ves, pero hay unas camas aquí Ah, ya me acosté Sí, está muy oscuro No lo veo Acuéstese, acuéstese Ahí, ahí, ¿para qué hora ya te acostaste? A ver, a ver, a ver, a ver En una de estas, Dani, rápido ¡El señor! No se despierte, no se despierte Vale, no me despierto, me duermo, me duermo ¿Qué quieres, tonto? Te he avisado ¿Qué dijo? Amor, ¿qué dice? O algo de los recursos de la isla que hemos tomado Y que hemos hecho solo lo que nos pidió Bob Y que eso no le importa Que nos vamos a arrepentir de lo que hicimos Mientras yo como ¡Ay, mamá! Mamá, te prometo ¿Por qué lo invocamos? Porque agarramos sus cocos Yo creo que esta es la isla del fantasma Y está molesto Necesitamos escuchar lo que el fantasma dice Ha dicho Dani Buena idea, lo dicen que nos explotó una bomba la otra vez Chicos, escuchámoslo de corazón ¿Qué dice? Ya, buenito Ay, pancrasio De que deberíamos hacerle caso a el fantasma Si no nos matará Vamos a vivir Oh, buena noche Creo que el abuelo dijo que tenemos que buscar una manera de salir de aquí Buenas noches, chicos Yo leí Yo dije sleep Buenas noches Es hora de quitar la música de nuevo Te invito a una copa Y me acerco a tu boca ¡Listo! Un besito ¡Qué bonito es despertar junto a ustedes! ¡Qué bonito amanecer! ¡Ah! ¡Qué bonito día! El bote se ve limpio y listo para salir ¡Vámonos! ¿Ya podemos avanzar? ¡Buenos días, chicos! A mí tampoco ¡Miren! Bueno, a ver, chicos ¿Me podrían ayudar con esos árboles para que podamos salir de aquí? ¿Cuáles árboles? No, el fantasma dijo que no lo peláramos ¡No, Bob! El fantasma nos dijo que no te hiciéramos Casi que no te hiciéramos nada de los recursos naturales Digo que no los quitáramos ¿Otra vez con fantasmas? Le dije que los fantasmas no existen ¿Cómo que no? Si ayer lo vi Lo vimos todos Y nos creas o no Nos dijo que no tocáramos sus recursos En serio, Bob, en serio Bueno, parece que nos quedaremos aquí atrapados para siempre Pero, pero, pero no, pero Pero, pero, pero yo voy a extrañar mi PC Mi baño, mi baño de verdad Mi maquillaje ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a explorar la isla! ¡Eh, bueno! ¡Vamos a explorar! ¡Mira el palcacio! ¡Qué feliz se ve! Vale Yo siempre No ves mi cara de preocupación Mira, por ahí hay una cosa para tomar agua ¡Oh, vamos a ver qué hay! ¡Voy a comer! ¡Me siento hambriento! A ver, vamos a ver La niña del aro ¿No podemos explorar agua de aquí o qué? Mira, por ahí hay un volcán ¿Y podremos ir? ¿Te imaginas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cayó algo ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? Chicos, ¿qué ha pasado? ¿Escucharon eso? ¡No, no escuché! ¡Rápido! ¡Mirón, mete una bebé que viene metió a los escuros, sir! ¡No! ¡Y estamos bien lejos de las... ¿Qué? ¡En la cueva! ¡En el volcán! ¡Ah! ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡Aquí arriba hay una cueva! ¡Hay que subirnos! ¡No, no, no! ¿Cómo que no? Sí, mira, métete ¡Aquí, en la cueva! ¡Aquí, en la cueva! ¡Aquí, en la cueva! ¡Me cayó uno al lado! ¡Aquí, miren, aquí! ¡Aquí no va a pasar nada malo! ¡Estamos a salvo, tonto! ¿Dónde está Silvia, gamer? ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Me fui a la escuela de la madera! ¡Pero esta isla está como maldita! ¡Nos caen truenos, meteoritos, fantasmas! ¡Sí! ¿Qué más quiere? ¡Pasan cosas feas! ¡Oye, espérate! ¡Si nos está haciendo daño eso, amor! ¡Les dije, les dije! ¿Dónde estás, amor? Estoy aquí en las casitas. ¿Qué? ¿Qué dices? Que hay que ir a la cueva de la que habíamos ido hace rato. Vale, vale. Ah, ya me metí. Espérate. ¿Hay música de suspenso o algo así? No, no hay nada. ¡Oh! ¡Hay música de pum, pum! Vale. Ok. Bob, ¿qué pasa? Deberían donarnos dinero los dioses del Olimpo para poder escapar de aquí. ¡Ay, Dios mío! Deberían patrocinarnos los dioses. ¡Patrocinen los dioses! ¿Qué? ¿Dónde estamos? No, Bob. Nos trajiste aquí para matarnos, ¿verdad? Vamos de mal en peor, Bob. ¡Papiro de estos cubetas de agua a la lava! Ah, no alcanzo a llegar. Dice Pew. ¡Pew! Pues sí, esos mataron a los dinosaurios, ¿no? Oigan, la comida no me cura. ¿Y ustedes sí? No. Uy, no. ¿Qué haces de plástico? Oigan, se cerró la entrada. ¡Oro! La roca se ha tapado la entrada. Todo esto es plan de... ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No me deja el patador! ¡Pob! ¡Fue el fantasma! ¡Te lo dijimos, tonto! ¡Pancracio! ¡No hay tiempo! ¡Necesitamos salir de aquí! ¡Pues sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, viejón! ¡Rápido, sacrifiquen a Pancracio! ¡No! ¡Por la soy joven, dice! ¡Vamos, corran! ¡Tenemos dos minutos! ¡Bob se escapó! ¡Vale, ok! ¡Pere, esperen, esperen! ¡Ok! ¡Corran! ¡Vamos, vamos! ¡Ecafado, Bob! ¡Ok! ¡Rápido, rápido! ¡No me quiero morir, mamá! ¡Estas vacaciones fueron una bomba! ¡Rápido, rápido! ¡Cuidado! ¡Vayan en zigzag! ¡Vale, vale! ¡Hay que ir por aquí en medio! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Esta se ve difícil! ¡Agua! ¡La bola! ¡Sí! ¡Va a tener bola! ¡Sin pensarlo! ¡Sin rápido! ¡Mamá, yo te quiero! ¡Vuelo, abuelo, cuidado! ¡Aaah! ¿Cómo te salvaste? ¡Lewis Games! ¡Lewis Games! ¡Es que... ¡La bola! ¡Eso esísimo, Dani! ¡Corre! ¡Esperen! ¡Podemos hacernos una carnita asada, no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con Dani, con Dani! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡La música! ¡Ah! ¡Me va a parar! ¡Rápido, para que... ¡Vale, me gusta por aquí! ¡Ay, la música está muy alta, coño! ¡Ah! 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 ¡Amor! ¡Ah, vale! ¡Espérate, coño! ¡Que la música está muy alta! ¡Ya! ¡Y esa bocalita! ¡Ya se puede bajar la música mientras estamos huyendo! ¡Corre, chicos! ¡Esquíbanla! ¡Garó la luz! ¡Oh, veo la luz! ¡Ya se mova aquí! ¡Vámonos, viejón! ¡Bob, pero déjanos salir! ¡Jackie Chan, apúrate! ¡Jackie Chan, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya estamos todos, Bob! ¡No salimos! ¡Bob! ¡Bob, abre la puerta! ¡No, Robert! ¡Hablo por tu bienestar! ¡Me avisan cuando la música no esté fuerte para ponerla! ¡Sí! ¡Está bien fuerte! ¡Bob! ¡Bob, por favor! ¡Me eché agua! ¡Bob construye! ¡Y sácame de aquí! ¡Bob! ¡Oiga! ¡Déjanos salir! ¡No, mamá! ¡Leal, mamá está subiendo! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Échenle agua, échenle agua! ¡Oigan! ¡Bob! ¡Oigan! ¡Estoy viendo! ¡Ya puedo salir! ¡Ya puedo salir! ¡Yo no puedo salir, mi madre! ¡La luz! ¡No! ¡No! ¡Yo no veo! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Estamos en el cielo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Lo hicimos! ¡Llegamos a la ciudad! ¡Pinche Bob! ¿Cómo no nos sabrías? ¿Qué dije? ¡Ah! ¡Que viene lava! ¡No, pero chicos! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Obsidiana! ¡Eh! ¡Pero abajo! ¡Abajo! ¡Es un portal! Cuando la lava toca agua, se hace piedra. Y cuando el agua toca la lava, se hace obsidiana. ¡Oh! ¡Entonces! ¡Va a ver diamantes! ¡Ya! ¡Oh! ¡Está temblando! ¡Oh! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y ahora qué? ¡Rápido, chicos! ¡Creo que viene un tsunami! ¡No sé! ¡Una tormenta! ¡Suban a la montaña! ¡Yo qué sé! ¿A la montaña? ¡Vale! ¡Vamos a seguir allá, Kechan! ¡Ay, mira! ¡Justo dice! ¡Vale! ¡Desayuno! ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡No me digan eso porque tengo poca vida! Creo que soy la que tiene menos vida, ¿eh? ¡Chicos! ¡Ustedes andan bien mal! ¡Aquí arriba! ¡La estatua! ¡Eh! ¡En la montaña! ¡Ahí quiere! ¡La estatua! ¡Eh! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Yo me estaba siguiendo a Yaquichan! ¡Amor! ¡No me quiero morir! ¡Eh! ¡Pues yo tampoco! ¡Pero si hay que escoger! ¡Tú primero! ¡Eh! ¡No! ¡Mejor tú! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Vamos a la estatua o vamos a otro lado! ¡Ah! ¡Más arriba! ¡Oigan! ¡Está subiendo muy rápido el agua! ¡Aquí estamos bien! ¡Vale! ¡Oh! ¡Y Bob! ¡Y Bob! ¡Y Bob y el otro Wanking! ¡Oh no! ¡La estatua! ¡Y aquí sube! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí sube! ¡Y aquí! ¡Y aquí Chan sube! ¡Y aquí Chan no está! ¡Está aquí abajo! ¡Ahí viene! ¡Ahí esa ayuda! ¡Ah no creyera un bote! ¡Era el faro! ¡Jackie Chan se murió! ¡No! ¡Vale Jackie! ¡Vale aquí! ¡Ya aquí sube sube sube! ¡Jackie! ¡Jackie! ¿Y Bob? ¡Bob se murió! Bueno da igual en total. ¡Él era malo! Oigan igual sabemos nadar. O sea ¿por qué nos da miedo el agua? Porque nos vemos a ahogar. O bueno no sé qué tal si hay tiburones. Es que comimos cocos. Nos va a salir la panza. Yo no veo tiburones. Comí nada. ¡M.C.! ¡Yo! Y bueno ¿quién tiene hambre? Yo pero es que no me regenera la vida la comida. ¿De qué sirve que comas si no me regenera nada? Igual te vamos a usar una tabla para poder ir a llegar al volcán. Rápido linda acuérdate. Rápido linda acuérdate. ¿Qué? ¡Yo no! ¡Usen a Jackie Chan! ¡Ya se boda aquí! ¿Ahora qué hacemos? Él es el fantasma chicos. Se tepió con nosotros. ¿La música está fuerte? No. Ahora estaba a lo mejor. No, no hay. ¿No hay? Ah vale. A lo mejor está el guay nadando. A lo mejor salió de Silvio. Silvio. Vas a ser papá. Felicidades. ¿Qué es ese sonido? ¡Elicóptero! ¡Elicóptero! ¡Acá! ¡Este! ¡Por favor! ¡Este! ¡Socorro! ¡María tiene chorro! ¡Mirina tiene chorro! ¡Yo no! ¡María! ¿Quién es María? ¡Carlita! ¿Qué dice? ¡Eso! ¡Eso! ¡Gallenina! Dice ya que Chanke llamemos al 911. ¡Tonela! ¡Ah! ¡Me va a atropellar! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Se está poniendo para subirnos! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí! ¡Hiroshima, po weón! ¡Ah, vámonos! ¡Suba! ¡No, me subí mal! ¡Yo también! ¡Yo también me subí mal! ¡Yo también me subí mal! ¡Ayuda! ¡Arriendo arriba! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡El abuelo, ven! ¡El abuelo! ¡Figamos! ¡El fantasma dice que no es su guardia! ¡Creo que va a agarrar al... ¡A Bob! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡A nosotros! ¿Qué está pasando? El abuelo ya se metió, ¿no? Sí. ¿Emshi? Ya dejé de perrear. ¡Ah! ¡Señor, por favor, déjennos en paz! Hola, ¿cómo andamos? ¡Han arruinado mi isla! ¡Oh! Jackie Chan dice que no es nuestra culpa, que fueron nuestras vacaciones, que nos dejen paz. ¡Sí, por favor! ¡Vá a estar por favor a él! ¡Mamino! ¿Coco, qué? Espera un minuto. ¿No vinieron aquí a destruir el lugar? ¡No! ¡Yo solamente venía a pasar un buen rato con mis amigos! ¡Ya, Bob! ¡Nos invitó! ¡Vacaciones! ¡Comemos, Coco! ¡Coco! ¿Qué? ¡No! ¡Estábamos sintiendo... ¡Vacaciones! ¡Exactamente! ¡Oh! ¡Dice que no estamos con Bob! ¡No! ¡No! ¡Ese güey quién sabe quién es! ¡No! ¡Nadie lo conoce! ¡No es nuestro amigo! ¡No! ¿Quién dijiste? ¿A quién mencionaste? ¡Coco Palmiedo! ¡Bob! ¡Eh! ¡Nos usó para no sé qué! ¡Sí! ¡Nos llevaba de vacación! ¡Bob era muy malo el fin! ¡Ese es el punto! ¡Que Bob es malo! ¿Qué dice? ¡Eh! ¡Ah! ¡No se dieron cuenta! ¡En realidad Bob es el malo aquí! ¡Ah! Bueno, no! ¡De eso sí me di cuenta! ¡Estuve diciendo todo el tiempo que era malo! ¿Y esta música trágica? ¡Coco! ¿Qué? ¡Qué! ¡Mánzana! Yo creo que este viaje... ¡Por todos estos años he tratado de salvar el planeta! ¡Oh no! ¡Es un tierra planista! ¡No te lo dejo! ¡Tierra planista! ¡Es que está en un mal estado! ¡Oh no! ¡Fantasmita bebé! ¡Es férbol! ¡Oh! ¡Estamos gastando mucho, mucho! ¿Cómo se llama esto de combustible? ¡Eh! ¡Petróleo y... ¡Eso siempre nuestra tierra! ¡Como es pa'l susto! ¡Y eso qué afecta a la tierra! ¡Eso lo dije yo! ¡Sigue! ¡Como es pa'l susto! ¡Petróleo y... ¡Nos fósiles eran nuestro petróleo! ¡Y hacían dióxido de carbono! ¡Y todo el dióxido estaba en nuestra atmósfera! ¡Oh no! ¡Todo el sol y toda esa onda se atremó y puchipú! ¡Y empezó a destruirse el planeta! ¡Pérate! ¿Cómo que se empezó a destruir el planeta si seguimos aquí en el planeta? ¡No manches! ¡Todas las playas con demasiada vastura y plásticos! ¡Como las mujeres! ¡Eh! ¡Plástica! ¡Estaba tratando de salvar y parar a las personas de que dañen el medio ambiente! ¡Pero yo lo que quiero es que vayan a Plaza Sésamo! ¿Qué? ¡A Plaza Sésamo! ¡Las ropas y los árboles! ¡Ayudan a quitar el dióxido de carbono! ¡Y lo convierten en oxígeno! ¡Wow! ¡Escríbete Silvio Gamer! ¡Qué! ¡Bob! ¡Bob aquí es tu ingeniero! ¡No ha hecho! ¡No hizo esto a propósito! ¿Cómo que no? ¡¿Qué?! ¡Un poco pal susto! ¡Excuse me! ¡What?! ¡Bob! ¡Ha roto! ¡Eh! ¡El bote! ¡Solo porque quería que destruyeran la isla! ¡No puede ser! ¡Qué pinche Bob! ¡Oh! ¡Estuvo trabajando con una compañía para construir! ¡Espérenlo! ¡Espérenlo! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Una! ¡Empresa o! ¡Una! ¡Empresa o qué! ¡Fabrica! ¡Una fábrica! ¡Una fábrica! ¡No! ¡Binche Bob! ¡Bob construye! ¡Güey! ¡Se pasa! ¡Iba a usar esto! ¡Pero si iba a usar a ustedes para limpiar mi preciosa isla! ¡No! ¡No! ¡Tan bonita que estaba la isla! ¡Ah bueno! ¡Sígueme contando! ¡El coco está rico! ¡Para construir! ¡Una fábrica de botellas de agua! ¡No! ¡Qué triste historia! ¡Qué triste historia! ¡Iba a ir al baño! ¿Cuándo va a terminar con su discurso? ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Quiero hacer popó! ¡Ya tenía la tecnología lista! ¡Para hacer todo eso! ¡Miren! ¡Un martillo! ¡Una brújula! ¡Una llave! ¡Una radio! ¡Y otra wea! ¡Entonces! ¡Bob! ¿Por qué nos... ¡Dime! ¡Para construir! ¡Una! ¡Factoría! ¡Una fábrica! ¡Hola! ¡Necesito dinero! ¡Eh! ¡Qué! ¡No estoy bien! ¡Necesita dinero! ¡Quiero decir! ¡Ah! ¡Quiero decir! ¡Por eso te dejaremos aquí! ¡Perro! ¡Ah cabrón! ¡Eso es asesinato! ¡Necesita dinero! ¡Y construyó toda una pincha! ¡Ok! ¡Eso fue muy trágico! ¡Eso sí fue muy trágico! ¡We! ¡Eso está cayendo en cámara lenta! ¡Se está cayendo! ¡No! 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 ¡Dejaremos a Bubba ahí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo sentimos sobre la isla, señor! ¡Pero cuál es su nombre! ¡Este güey me está tapando! ¡Llámame Steve! ¡El fantasma Steve! ¡Este güey tiró agua! ¡Qué pedo! ¡El amor! ¡Te tengo que leer! ¡Así es! ¡Lo siento Mr. Steve! ¡Debemos irnos! ¡Habuelo! ¡No se mueva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los tres! ¡Solo salgan! ¡Déjenme aquí! ¡Él puede construir su fábrica en cualquier lado! ¡El solo! ¡No quiero lastimarlos! ¡Y él solo! ¡Está bien! Esta fue una diferente experiencia de vacaciones ¡Ah! ¿Qué te he dicho? ¿Quiere al barrio? ¡Ah! ¡Digo! ¡Haremos un cambio! ¡Te lo prometemos, tierras! ¡Adiós, Steve! ¡Adiós, Steve! ¡Adiós! ¡Mañana seguiré contaminando el mío! ¡No lo que me consiguen! ¡Adiós, chicos! ¡Y manténganse! ¡Ah! ¿Alguien se te cuenta que tenía la voz de él, Bob? ¡Vámonos, chicos! ¡Guap! ¡Creo que Steve murió, chicos! ¡Ah! ¡El piloto! ¡Ya iba a preguntar qué quiere el piloto! ¡Vamos! ¡Vámonos, Roger! ¡No sé si sacaría de onda un fantasmo, ¿eh? ¡Adiós! ¡Guap! 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 ¡Pero al final se vio a la isla, ¿no? ¡Me necesitas hacer blanque! ¿Qué? ¡Oh, no, Bob! ¡No, Bob, por favor! ¡Bob! ¿Bob? ¿Qué? Miras así, Bob. Mira a mi tío anoche. ¿Qué pasó? Bueno, voy a quitar la música. Porque ya va a empezar de nuevo y... Y pues... Y pues así terminó la historia. Muy interesante. Hoy aprendí que Elmo puede convertirse en un fantasma y volar por las islas. Y bueno, chicos. Esto fue el final del video de la isla. Espero que les haya gustado. Y que dejen su super like para otro video directo. Así. Los queremos mucho. Y nos vemos en un próximo directo video. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Puchipú! ¡Adiós!